Estos chimes estuvieron más que candentes, mire, poner a dos mujeres a hablar, uy Dios mío, me ocupaban ahí para poder defender a todos los hombres, pero para eso no vamos a venir aquí a Solo para Caballeros a disfrutar un poquito de los tips para cuidar sus zapatos. Les ha pasado, normalmente tienen un zapato y les ha agarrado de rajarse, de pelarse, una vez llega a esa etapa sus zapatos no van a poder recuperarlos y para evitar eso tengo dos tips que le van a dar a usted para no solo sacarle brillo, sino que también cuidarlo. Una vez usted haya lustrado sus zapatos, que normalmente usted lo hace todos los días, en la noche, en la mañana, usted tiene que sacarle un brillo especial y para eso usted puede usar dos cosas, ya sea crema de cualquier marca o utilizar vaselina. Con cualquier trapo que usted tenga a la mano, especialmente para sus zapatos, lo va a realizar y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo con un lado, vamos a hacerlo con crema y con otro lo vamos a realizar con vaselina para poder realizarlo. Así que miren, facilito, vamos a utilizar primeramente, voy a utilizar un poquito de crema, lo voy a utilizar en mi mano para colocarlo en la parte de enfrente de mi zapato, en toda la parte de enfrente de mi zapato. Y al realizarlo voy a realizarlo voy a pasar un trapo sencillito, miren, y con este usted va a poder sacarle un brillo especial a su zapatilla para poder cuidarlo y sacarle ese brillo necesario, evitando también que se puedan rajar y utilizando un trapo que usted tenga a la mano. Entonces, delicadamente usted va a darles un tip que a mí me ha servido, es lustrar los zapatos en la noche, dejarlos en el sereno, o sea, dejarlos en la noche, toda la noche y en la mañana pasarles un trapo. Eso es 100% garantizado que el brillo es inigualable. Y yo lo estoy realizando ahorita con esta crema, miren, bien, entonces en el tip uno lo utilizamos con crema y lo estamos demostrando en este lado, que el brillo es diferente si lo pueden notar, miren. Bien, ahora para realizarlo en el zapato número dos vamos a utilizar vaselina y de la misma manera vamos a utilizar una cantidad untándola en el zapato, ya sea de manera directa o en su trapo de preferencia. Bien, utilizándolo de esta manera, siempre con un trapo, vamos a ir empezando a dándole una frotadita hasta que se reee por todo el zapato. Una vez realizando esto, su zapato no se va a ver de la misma manera, lo va a cuidar y especialmente le va a dar ese tiempo necesario para que pueda lucir y verse como un macho alfa. Así como usted se levanta todas las mañanas. Así que a todos esos caballeros, yo les recomiendo que hagan este tip para poder realizarlo. Una vaselina es algo muy barato que lo puede encontrar en cualquier lugar y usted va a dar la presencia que se merece como un macho alfa. Mire, ambos zapatos presentan un brillo sin igual, cada uno con un producto diferente. Así que yo le recomiendo a usted que pueda utilizarlo y disfrutar de este tip para caballero. Así que nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Espero que le haya servido este consejo y volvemos con más en Café Caliente. Me encantaría verte sudar, los dos envueltos hay que llegar.